Un poco de ansiedad al principio, pero pasando los minutos me fui soltando más y pienso yo que el fruto del trabajo se notó dentro de la cancha. Ahora ya has jugado tu primer partido, ¿no? ¿Ahora cómo sientes? Ahora solo tienes que seguir para el próximo partido. ¿Cómo sientes? Bueno, seguí trabajando como venía haciendo. Primero está el equipo y luego está lo personal, ¿verdad? Lo importante es que ayer se ganó, entonces ahora tenemos un partido de la Liga que es súper importante también. ¿Cómo sientes por tu primer partido en la Liga el domingo? Bien, ahora tranquilo. Seguramente en la cancha me ha sentido más cómodo porque me recibió muy bien ayer la gente del Copenhague, entonces estoy contento por eso. Cap'n Spicey Cup y Unibit.